Sabe a chuchones esto, eh Oye, últimamente estoy muy pesado con los directos Bueno, pesado, no No Que sé que te gusta, maricón No disimules Ay, mira, para las que digan La gata solo come mierda No, para una vez a la semana como esto Mira, tengo unas ganas del fin de Que me cago en Riau ¿Se escucha la Jeffree Star por detrás? Pregunto Bueno, Álvaro Ya has llegado tú Y ya has llegado tú No he sensado nada Flores real Es el plan hecha por mí Me acaba de morder la boca Yo ya voy Bueno, pues ve tú Porque a mí no me hace falta, maricón ¿Me da igual a la pregunta el día después? El maricón ¿Me da igual a la pregunta el día después? ¿Me da igual a la pregunta el día después? Gracias por ver el día, la oportunidad de terminar ¿Vale? Nada Me da igual a la pregunta el día después Que si vienes con nuestros retornos No es un retorno No es simplemente el día después No esbrosa Lo autrambián No es un retorno Gracias. 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 Que ponen Trap, Afrotrap, Dancehall. Me encanta Real. Esa lavadora ¿Cómo haces para aguantar las mamarrachas? Con mucha templanza ¿Y la Coca-Cola? ¿Te has pasado Fanta? No, se me acabó ayer Yo solo tenía esto y digo, pues mira ¿Si? Hola Eh, no está en casa Agur Maricón Eran de Vodafone Que bonito ¿Debes agua alguna vez? No Bueno, a ver, muy poco Oye, quiero lana del rey Vale, lana del rey Le meto unas hostias al ordenador, cuando escribo Last for life quiero Quita las demandas ¿Qué demandas? ¿En todos los directos comiendo o como? Pues si La gente está diciendo Oye, esta canción a tope Si no, ¿de qué? Y me da igual que no se me escuche Yo quiero escuchar la canción Si no, ¿de qué? Y me da igual que no se me escuche Quien El rey Las PP Yo voy a ver Especial ¿En todo ello Oye a usted Gracias. 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 Dice que vale el bus, lo más, hombre. Mira, yo tengo como 9.000 euros en maquillaje, pero voy en metro, como tiene que ser. Siempre transporte público, real. Oye, a ver. Llama. Venga, lama. Ha dicho que llame. El que se enamoró de esta... Verás. Verás, lama. ¡Mamá! Eh, ¿qué tal? Qué tonto. Es que no se oía nada en el autobús. ¿Cómo que no se oía nada, hija? Porque no se oye. Se oye mucho el autobús. ¿Qué tal? Porque no funciona. Y lo odio, porque me hace así... Y vamos, lo odio. Regalo yo unos cascos nuevos. No, me quiero comprar unos... eso... Bluetooth. ¡Hala, la otra! Sí. ¿Sabes por qué? Porque qué brutal, por ejemplo, cuando limpias y tal, y te sacas así como... ¿Sabes cómo es esto? Tienes la sensación de quitarte medio oído y oreja y todo, vamos. Sí, sí, sí. No me gusta. ¿Sabes esto? Cuando te haces así... Vamos, asqueroso. A mí he pasado ayer con la maleta de los huevos. ¿Qué te ha pasado? Con la maleta. ¿Qué? ¿Qué? Ah, eso te has hecho. Yo no sé qué hice. Es así, casi me arrancó el cerebro casi. ¿Ah, sí? ¿Ves? Eso, eso me lo espero. ¿Qué tiempo tienes ahí? Guay, ¿no? He visto que vais a tener... Al concierto. Hace súper bueno. Ya... He visto que vas a tener veintiún grados o algo así. ¿Cuándo? Ayer. Ayer eran las noticias. ¿Eh? Ayer eran las noticias. Pero hoy íbamos a tener veintiún grados. Sí. Te vas a trabajar tú. Sí. Ah, vale. Qué pereza. No. No, no. Qué va. Mira, voy animada. Así. No así. Amaya, vale. Amaya, está poniendo por aquí. Ah, Sara. Escucha, escucha. Sara hace así. Así. Y eso no sé qué es. Es como... Guay. Está pan del popper. No. Sí. De eso te vas a quedar tonto, vamos. De verdad. Vale. Amaya, mira. Es que no veo nada. Ya. Qué gran importancia. Amaya, últimamente estoy siendo un niño súper productivo. Real que me despierto, en plan, yo solo a las diez de la mañana. Y ayer a las nueve. Sí. ¿Por qué quieres? ¿Eh? ¿Por qué quieres? No, sin querer. Ah, pues entonces no te lo atribuyas. Como niño bueno, digo. Mañana me tengo despertación, sí. Que tengo... Ah, sí, te miro. Amada sin liners. Sí, mírame. Sí. ¿Qué tienes mañana? Eh, clase. ¿Qué es eso? Clase. Ah, clase. Yo te he entendido, blaster. Digo, ¿qué? Tienes unas cosas quizás. Porque no tengo otro auricular. Ah, es verdad. ¿Hace cuánto se te ha roto? Buah, no sé. Tres meses. O más. Ah, que se lo llevas así. Sí. Bueno, pero tampoco... No puedo y no quiero tener los dos en los oídos cuando trabajo. No puedo. Ah, bueno. Eso es como... Teo. De que tú no oyes el que viene ni saludas ni nada. Bueno, venga, ya voy a cruzar y tengo que empezar, ¿vale? Vale, Amada, te quiero. Venga, yo. Un besito. Te tengo que dar a una cruz que hay por aquí arriba. ¿Una qué? Una cruz. ¿Dónde está? ¿Dónde? Arriba, a la izquierda o derecha, no sé. Es que no veo. No veo. No veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ¿cómo lo apago ahora? ¿Apago el móvil? ¿O seguirá eso, viéndome? No, porque si lo va a seguir. Sé que... Tienes que encontrar una cruz. Arriba, a la izquierda o derecha. No sé. Joder. No, no veo nada yo. ¿Arriba? Creo que sí. A ver si pasa algún joven que me ponga algo. Amá, eso es muy debil. A ver. Sí. No, a ver. A ver. Ahora. Idiota. A ver. Espera. ¿Hay ojos? ¿Hay ojos? Mira, Amá. La pantalla está dividida en dos. Sí, claro. Justo en tu pantalla, en tu trozo de... En tu trozo, arriba. A la izquierda o derecha. No, pone autobans. Amavans. Pone directo y... A la derecha pone ojos. Las pantallas están divididas así. ¡Ah! Sí, 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 sí. Ahora veo, venga. Hola. Por favor. Chao. ¿Es eso? No. Ahora... Espera, me tengo que poner gafas. Joder, vamos. Espera. Es increíble eso. A ver. Mira, Amá. La pantalla está dividida así. En tu trozo... Que sí. ¡Ah, vale! Venga. Tiene cosa de mongola la ama. Tiene... No está bien. No está muy bien ella. ¡Hala! Y esa es mi ama. ¿Cómo te has quedado? ¿Muerta, no? Dios, ¿qué hora es? Y media. Yo debería hacer mierda. Dios. Bueno, niñas. Que me voy a ir. Ay, no. Voy a poner música. Ah, para. ¿Eres rumano? No, ¿y tú? Niñas, me voy. Ya bueno, yo he como director. Cuando, yo me grabé. Joder, no. Niñas, me voy a poner eso. Pegas reduce de 2.000 es. Y yo me voy a poner stick